Hi fellas, después de visitar las tierras altas de Sri Lanka, cosa que creo que será lo más bonito de este país, de esta isla, vídeo que podéis ver aquí arriba y que es muy top, sobre todo la parte de Ela. Estoy en Dambula, que es una zona donde hay que visitar cosas importantes de Sri Lanka, pero lo más importante está en Sigriya, que está a unos... a una media hora en bus, que es lo que tengo ahí detrás, que se llama Lion's Rock, la roca del león. Es el gran tesoro de Sri Lanka, fue anteriormente, en el pasado, hace muchos años, un palacio y también servía para vigilar y como fortaleza para posibles ataques. La entrada ahí cuesta 4.500 rupias, cosa que es muy cara, pero hay la opción barata, que es subir a una roca que está delante, que se llama Pidurungala, que solo cuesta 500 rupias, es decir, dos euros y medio, y tienes las magníficas vistas iguales. Eso sí, si vas a la roca del león, aparte de subir arriba y tener unas vistas magníficas también, hay pequeños templos y también hay unas pinturas muy antiguas. Yo voy a hacer la excursión al Pidurungala, que son unos 3 kilómetros, así que más o menos una hora. Llevo todo el rato diciendo Pidurungala y es Pidurangala. Roca del león, Pidurangala, Pidurangala, Roca del león. Una es más de 20 euros para subir y la otra es 2 euros. ¿Cuál va a escoger un catalán? Fácila elección, la de 2 euros. Y aquí detrás mío podemos admirar otro caído, otro Buda que no consiguió llegar a la zona. 12 metros de largo y llego a ser el Buda más largo del mundo durante muchos años, pero ya no ostenta ese privilegio. Los últimos metros hay que escalar un poco, pero no hace falta ser Kylian Jornet para hacer la cima del Pidurangala. Aquí arriba del Pidurangala la verdad es que las vistas son impresionantes, increíbles, pero eso lo vais a ver mejor con Miwajiki. No sé si se me escuchará del todo bien. Aquí arriba hace un viento que flipa. Y creo que vale mucho más la pena subir aquí, que a mí me gustan más las vistas, que no templos y esas cosas. Tanto por dinero como por vistas. Y del Pidurangala y no y del Lions Rock. Y admirad el Lions Rock. Y hasta aquí la excursión de hoy al Pidurangala para ver la Roca del León. Es increíble. Ya nos vamos por mañana, que vamos a visitar las cuevas de Dambula. Y aquí estamos en las cuevas de Dambula. Un complejo de 80 cuevas, las cuales vamos a visitar unas cuantas. La entrada puesta a esto. Tengo que ponerme esto, que me queda muy bien para poder entrar, para respetar la religión. Es un sitio religioso, obviamente, de los más importantes de Sri Lanka. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas cuevas, las más antiguas, tienen fecha del siglo I antes de Cristo. Es una visita bastante rápida, ya que son solo cinco cuevas las que ves. Y no son muy grandes. Es guapo de ver. De poco vale mucho la pena por el precio que pagas. O sea, son casi unos 10 euros, que no es muy caro, pero para ser Sri Lanka es bastante dinero. No es lo más espectacular del mundo, ya que el safari, el vídeo que podéis ver aquí, no fue del todo bien. Me voy a ir a un sitio a ver más animales. ¿Adivináis qué animal? Voy a hacer un safari en minería o eco-park. Hay unos cuantos parques así juntos y hay zonas en las que hay muchos elefantes. Vamos a ver en cuál hay más hoy. Empieza el safari. Esto promete, esto promete. ¡Gracias! 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 Hoy ha sido un éxito el safari. Hemos visto muchos elefantes y muy cerca. Aquí se acaba mi paso en Dambula. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros y podéis seguirme en mi Instagram, que os lo dejo aquí. ¡Gracias!